chicos y ubicas que es esto y qué piensas qué quieres hacer y si nos encierras es para qué así pero no se piensa no te pases con los retos, no nos vayas a hacer retos caídos porque me vas a quedar un rato así que ¿podemos grabar un tiktok acá? vamos por las cosas que necesitamos las cosas que necesitábamos chicos van a estar encerrados por 24 horas y tendrán que sobrevivir con retos bueno ahí los veo, miren tengo las llaves, las voy a guardar súper bien, no los voy a dejar salir, bye oigan bros, que nos va a salir oigan, ahí les dejamos una cámara para que se graben ¿dónde? ahí por donde están los libros no, allá ahí oigan, ya nos dejaron el primer reto a ver qué hice graben un tiktok juntos ahora voy primis listo ya en serio tenemos tiktok chicos completamos el mismo reto y ese gallito bueno vamos a dormir un ratito en lo que llega la ropa digo, el siguiente reto no, manotazo entonces, manotazo mamicho a ver yo quiero ver si está todo lejos no porque mamicho contaste cuantas cartas eran expanse y empezamos a ver A B 1 digo 2 perdón, perdón 3 4 1 5 6 7 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 20 18 21 21 21 22 21 22 22 abandonó me abandonó todos los días bueno cuando fuimos a la nieve en disney perdón perdón en la nieve en disney y no me dejes sola con el pico ay en ese momento yo y ya creo que es eso hagan una broma telefónica a alguien y les digan que están encerrados no hay a diégo a la cabrita tengo uno de pila oye jerry nos dejaron pero de verdad no hay nadie es que nos da miedo bueno no a paulo le da miedo no se por qué pero no 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 yo me espanté no 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 es que me da oye ayúdame ya voy para allá no me tardan se han tardado como ni media ni la amiga jerry pero es que o sea lo que pasa es que estamos grabando un video y nos da miedo pero quiero decirte que es una pequeña broma y ahora qué hacemos vamos a ver a ver ponme cuando me toca adivinar que a ver va a ver va es una moneda de cuánto de dos pesos si maquillaje no si pero que no no debe ser labial no 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 después paso me lanzo a ver no 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 me no 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 Soy una taza, una tetera, una cuchara, un tragón. ¡Ay! ¡Oh! ¡Hi, Barbie! ¡Otro reto! ¿Cómo que estoy pausa? Seguro se mía mi mamá. Ponte un outfit de tron. Te voy a poner un outfit de Johnny's. Johnny's Monies. Dame un pantalón tuyo. ¡Ya regreso! ¿Vas a poner esto aquí? ¿Vas a escoger el outfit? A ver, entretene el like y el video. ¿Es un pedo? Es que escuché. En lo que te escucho del outfit, entretene al like y al video. Bueno, estamos aquí entreteniendo al like y al video, porque estamos grabando un video. Saluden todos al video. ¿Ya se olvidaron? Bueno. Estamos acá y ya no hablamos de noche. ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Ken! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el con... Bro? Este es el outfit que se va a poner en el... ahorita. Así que... ¿Qué es esto? Yo soy Johnny. Bueno, yo creo que vamos a terminar el live. Uy, ponte el live. Digo, el outfit. Arriba. ¡Ah! ¡Arriba! No importa, tienes que ponerte el outfit. ¡Mamá! Oye, ponte el outfit. Bueno, mamá. Bueno, transición. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una transición. Ve. Así. ¿Aventamos la ropa? No, no. No, yo digo que mejor... O sea, hacer la ropa y te tiras hacia la ropa. Ah, bueno, entonces... Ah, no, a ver. Yo siempre te... Haz el que tú quieras. Haz el que tú quieras. De hecho, esto no me fue a Zumball. Pero haz el que quieras. A ver. Una. Dos, tres. ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa transición? ¡Eh, mamá! Yo creo que vamos a esperar a que pongan el siguiente reto ya, de verdad. Dos horas después. Ya pasó mucho tiempo. ¡Hola, mamá! Bueno, ya pasó mucho tiempo. Ya no, no habíamos que hacer. No, no habíamos que hacer. Y ahora pues toca esperar el siguiente reto. Ay, no quieres esperar, mamá. Ya pasó, te lo juro. Pasó como una hora y media desde que se puso su auto. Ajá. Y sobre qué voy a comer. ¡Vamos! ¡Mamá! Pasa el reto, pasa el reto, pasa el reto. Yo voy a ir a bajos juntos. Hago a Toni y Toni apago. Nada. Bueno. Yo voy a ir con el ojo. Así bien granista. ¿Para qué? ¿No? No, esto no me va a salir. Te voy a dibujar. Intentaré hacer un got. Va. Un got. Aguante. ¿Está bien, Bea? No, está con mucho. Bien. Es que lo que tú haces es con mucho. ¡Oh! Creo que no es un hot dog. Es un hot dog. Mucho es el hot dog. ¿Sí me vas a dibujar un hot dog? Sí. Bueno, entonces, no sé. ¡Oigan! ¡Ya nos sacan de aquí! ¡No creo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Pasó? ¿Qué será? No, que la verdad no viva la gente. No, el corteo, pero no hay mucha. No, hasta apoya se la ría. Chicos, ya voy a abrir. ¡Ay, Dios! Porque ya ahorraron mucho. Acabo de tocar, Pico. Pau. Pau. Levántate. Creo que ya nos vamos. Creo que ya nos vamos. ¡Mande, Pico! ¿Qué pasó? Ya te voy a abrir. ¡Vamos! ¿Cuáles fueron los retos? Eh, la verdad, sí, un poco... ¡Maaaaaah! No, estuvieron diversidos. Hay que superar. ¿Qué hicieron? ¡Pau, pa, 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 pa! Hicimos TikToks, hicimos likes, nos hicimos unas tatuajes, P. Y, bueno, ¿qué te digo? Diversión. Pura diversión. Y nos dormimos mucho tiempo. Pero, bueno, yo creo que... ¿Algo quieres decir? Bueno, gracias por ver este video. Sigan a todos los que aparecieron. Me divertí mucho haciendo esto. Ya lo te dije, pero... ¿Qué te pareció que esto fue una pequeña broma? Yo me puse de acuerdo contigo. O sea, fue mentira que festejaste de que te robé el canal. No, sí, sí. Eso sí fue lo de. No, yo pensé que esto era para mi canal. Digo, para tu canal. No, es tu canal. Yo te lo robé. Bueno, gracias por ver este video. Y Tony me dijo que se encerraran. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ah! Me sacó. Bueno, ya me voy. Síganos a todos. ¡No! Suscríbanse, denle like. Activen la campanita para no perderse ningún video. Compren los boletos, hagan las trens, escuchen las canciones y sigan haciendo todo lo que les acabo de decir. Y eso, que les amo mucho. Y ya, no se olviden de sonreír. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!